¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! En esta mañana comenzaremos pasando listas. Néstor Mauricio, Tania Zavala, Carla Marverilla, Cienci Hernández, Yaira Sofía, Jessica Rivera y Sara Maldonado. Muy bien, quiero decirles que Dios les ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas. Dentro de un poco de tiempo ustedes se convertirán en grandes líderes de nuestra congregación. Vamos a orar, por más de un tiempo. Señor Jesús, te damos un abrazo. ¡Buenos días, niños! ¿Y ustedes trajeron las notas para tocar hoy? ¿Quién qué notas hacen así? Me pasó un venido menor. Sí, recuerden que hoy es la una canción nueva la que vamos a practicar. Bueno, chicas, ¿estamos listos para los cantos del domingo? Sí, claro, de modo que practicamos cantos nuevos. Sí, ustedes practicamos cantos nuevos. Fíjense que estaba ayer recordando cuando estábamos chiquitos lo que nos decía la profe de que vamos a ser líderes y ahora, miren, los días somos líderes de Perú. Sí, bueno, adiós, y recordemos que ahora tenemos una responsabilidad como parte del Ministerio de la Iglesia. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros disfrutamos mucho hacerlo y le agradecemos mucho a Dios por esos años de CLI, porque nos ayudaron a hacer lo que somos hoy, porque aquí nos conocimos y aquí decidimos entregarle a los corazones a Dios. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.